¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estás con ansias de ver la presentación de la Argentina Tini en los premios Flipboard 2022, dale like a este video si estás con ansias de ver la presentación de Tini. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver la presentación de Tini en los premios Flipboard 2022. Ceremonia de premiación que primeramente voy a darle ya la presentación de Tini que va a comenzar para Centroamérica a las 8 pm. Para México, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, 9 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, 10 pm. Argentina, Uruguay, Chile, 11 pm. En España comenzará a las 3 de la madrugada ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir la presentación de Tini en los premios Billboard 2022. Ok amigos, Noticias lo pasarán para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de Telemundo. Para otros países lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que el canal oficial de Telemundo lo estará pasando minuto a minuto. Se va a dar el día de hoy, jueves 29 de septiembre de este año 2022. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de los nominados estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Si estás apoyando a la Argentina, dale like a este video. Más adelante les tendré más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los premios que se vienen en este año 2022 porque se vienen muy cargados. Bueno, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.